Son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrenos a la presencia del Señor, dándole gracias. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Entrenos a la presencia del Señor, dándole gracias. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masa en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Entrenos a la presencia del Señor, dándole gracias. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Amén. 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 A ti te suplico, Señor. Por la mañana escucharás mi voz. Señor, te escucho a mis palabras, a ti y a mis queridos. A plazo de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. Amén. 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 que hay entre vosotros algunos que viven desconcertados, sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. A estos les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego, para comer su propio pan. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Solo Él hizo maravillas, ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Bendito sea el Señor, Dios nuestro. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor. Sucitándonos la fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según no había predicho desde antiguo Con boca de sus santos profetas Que la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian A realizarlo así la misericordia que tuvo nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham Para conceder los queridos de temor Arrancados de la mano de los enemigos Estimamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a mi Dios te llamará un profeta del Altísimo Morrerá delante del Señor A preparar sus caminos Anunció a su pueblo la salvación Que perdone sus pecados Por la increíble misericordia de nuestro Dios Los visitarán son quienes nacen en lo alto Para la ilumina a los que viven en mi tierra Y bien son la de muerte Para que abráis los pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Proclamemos la grandeza de Cristo Lleno de gracia y del Espíritu Santo Y acudamos a Él diciendo Concédenos, Señor, tu Espíritu Concédenos, Señor, tu Espíritu Concédenos, Señor, un día lleno de paz De alegría y de inocencia Para que, al llegar a la noche Podamos alabarte con gozo Y limpios de pecado Concédenos, Señor, tu Espíritu Que baje hoy a nosotros tu bondad Y haga prósperas las obras de nuestras manos Concédenos, Señor, tu Espíritu Muéstranos, tu rostro propicio Y danos tu paz Para que durante todo el día Sintamos como tu mano Nos protege Concédenos, Señor, tu Espíritu Mira con bondad A cuantos se han encomendado A nuestras oraciones Y enriquecelos Con toda clase de bien Concédenos, Señor, tu Espíritu Terminemos nuestra oración Con la plegaria que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Líbranos del mal Tu gracia, Señor Inspire nuestras obras Las sostenga y acompañe Para que todo nuestro trabajo Brote de ti Como de su fuente Y tienda a ti Como a su fin Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Bajo tu Amparo Nos acogemos Amparo tu Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre misericordia que has puesto estos pueblos tuyos, bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. 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 Gracias. 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. En esta Santa Misa pedimos por la peregrinación, juntos forjando un mundo mejor, que por alguna razón no ha llegado, pero de todas maneras pedimos por ellos. Además, cada sacerdote que participa en esta Eucaristía tiene alguna de las intenciones que se han mandado decir en este santuario. Pedimos también por Monseñor Noé Aguirre, que cumple 76 años de edad, le damos un aplauso. Él fue Vicario General de la Diócesis de Chalco y ahora colabora aquí en la Basílica varios días de la semana. Pedimos por él y por sus intenciones. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso y eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los proverbios. Hijo mío, no le niegues un favor a quien lo necesita, si lo puedes hacer. Señor, si le puedes dar ahora a tu prójimo lo que te pide, no le digas, vete y vuelve mañana. No pienses en hacerle daño a tu prójimo, que ha puesto su confianza en ti. Con nadie entables pleitos sin motivo, si no te ha hecho ningún daño. No envidies al hombre malvado, ni imites nunca sus acciones, porque el Señor aborrece a los perversos y es amigo del hombre justo. El Señor maldice la casa del malvado y llena de bendiciones la del justo. El Señor se burla de aquellos que se burlan, y con los humildes se muestra bondadoso. Los sensatos recibirán honores y los insensatos ignominia. Palabra de Dios ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procedió honradamente y obra con justicia, El que es sincero en todas sus palabras, y con su lengua no diera desprestigio. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién no hace mal al prójimo, ni difama al vecino? ¿Quién no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes deben al Altísimo? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién presta sin usura y quien acepta sobornos en prejuicio de inocentes? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién será agradable a los ojos de Dios eternamente? ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que brille la luz de ustedes ante los hombres, dice el Señor Para que viendo las buenas obras que ustedes hacen Den gloria a su Padre que está en los cielos ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud Nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija O la esconde debajo de la cama Sino que la pone en un candelero Para que los que entren puedan ver la luz Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse Nada secreto que no llegue a saberse O hacerse público Fíjense pues Si están entendiendo bien Porque al que tiene se le dará más Pero al que no tiene se le quitará Aún aquello que cree tener Palabra del Señor ¡Gloria a ti Señor! Empezamos hoy La lectura del libro de los proverbios Que es uno de los siete libros sapienciales De la Sagrada Escritura Son los libros Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes Cantar de los Cantares Libro de la Sabiduría Y el Eclesiástico Estos siete libros Hablan Y comunican La sabiduría del pueblo de Israel No sólo De los sabios Sino también La sabiduría Del pueblo de Dios Una sabiduría Que nos lleva A vivir correctamente Hacer lo que tenemos que hacer Para alcanzar La felicidad en esta vida Y en la otra Evitar Lo que es dañino Para nosotros Y para el prójimo Y Pues estos libros Ayudan De una manera especial Por ejemplo en la oración Con el libro de los Salmos Porque Comunican Esa sabiduría Del pueblo de Israel En su relación Con Dios O nos ayudan A enfrentar La situación Del dolor Como en el libro De Job O nos ayudan A entender La grandeza Del amor humano Como el cantar De los Cantares O Pues Hablan De máximas Proverbios Y refranes Que tenía El pueblo de Israel Para Su vida Así como En el pueblo de México Hay muchos dichos Y muchas cosas De la sabiduría Popular Así también Las tenía El pueblo De Israel Y hoy en el libro De los proverbios En este texto Que hemos escuchado Hay cuatro enseñanzas Que quiero resaltar Primero No hay que negar El favor Al necesitado Y decirle Vete Y vuelve Mañana Que a veces Esas oportunidades Se presentan Y después Ya no Hay que aprovechar Las oportunidades Que tenemos Para hacer El bien Porque En eso Consiste También Nuestra santificación En ser misericordiosos Como Dios Es misericordioso A veces A veces Nos ponemos Muchas barreras Mentales Para ayudar A los demás La palabra De Dios Nos invita A quitarnos Esas barreras Y Verdaderamente Poder Hacer algo Por el Prójimo La segunda Cosa Que Nos dice Hoy Este texto Es El evitar La traición No pienses En hacerle Daño A tu Prójimo Que ha puesto Su confianza En ti Cuando uno Traiciona Obviamente Se siente Muy mal Tanto El que Lo hace Como El que Es Víctima De esa Traición La lealtad Es algo Fundamental En la Amistad Humana También Dios Nos pide Fidelidad Fidelidad En esa Respuesta A él Y el ejemplo Máximo En esto Lo tenemos En la Santísima Virgen Que fue Siempre Fiel En su Respuesta A Dios La tercera Cosa Es No envidiar A los Malvados Que a veces Sucede Que Los que Obran El mal Los que Cometen Tranzas Injusticias Sobornos Etcétera Les va Les va Muy bien Económicamente Hablando En esta Vida Y entonces Hay algunos Que Quieren Seguir Ese Camino Y tratan De Imitarlos Y aquí El Señor Nos pone En guardia Contra eso Es mucho Más Importante El que Nosotros Vivamos De acuerdo Con nuestra Conciencia Que no Nos esté Remordiendo Nuestra Conciencia A tener Muchos Bienes Materiales Malhabidos Hay que Imitar A aquellos Que se esfuerzan Por responderle A Dios Pero a veces Esa envidia No se da Tanto Respecto A los Poderosos Sino Con respecto A las Personas Con las Que Convivimos Siempre La envidia Es Alegrarnos Del mal Ajeno O entristecernos Por el bien Ajeno Así lo Definía Santo Tomás De Aquino Y la Envidia Surge Por andarnos Comparando Con los Demás Hay que Tratar De evitar Eso Porque cada Quien tiene Su camino Su proceso Y no estar Una especie De competencia De competencia Respecto A los Demás Y por último El libro De los Proverbios Nos invita Estar atentos A no burlarnos Del prójimo Señor Se burla De aquellos Que se burla Que se burlan Y con los humildes Se muestra Bondadoso El burlarse De los Demás Es la mejor Manera Para caerle mal Al prójimo Si ustedes Quieren caerle mal A una persona Esa es La receta Adecuada Burlarse Del prójimo Si ustedes Quieren Caer bien Y quieren Que los Demás Los aprecien Los respeten Nunca Se burlen De los Demás Además La burla Es algo Que ofende La dignidad Del hermano Y Nuestro Señor Nos invita Siempre A respetar Esa dignidad Que hay que ver En el hermano A Cristo Mismo El evangelio Nos pone El ejemplo De la vela En ese entonces Obviamente No había luz Eléctrica Y se Alumbraban Las casas En la noche Con velas Nadie Enciende Una vela Y la tapa Con alguna Vasija Porque en ese caso Se apaga La vela Porque no hay oxígeno Entonces se pierde El objetivo Y si Se mete Debajo De la cama Pues hay el peligro De que haya Un incendio Entonces Tampoco Se cumple El objetivo Y que es Lo que quiere Explicar Nuestro Señor Que esa luz De Dios Que nosotros Recibimos Por la fe Tenemos Que transmitirla Que transmitirla No es para que La mantengamos Oculta Si Nos acostumbramos A mantenerla Oculta Se puede Ir apagando La fe Puede Disminuir Así como puede Aumentar También puede Disminuir Si no La alimentamos Y hay que Comunicarla Con nuestra Nuestras Palabras Y con nuestras Acciones Porque si Nosotros decimos Somos muy religiosos Que hacemos Mucha oración Que vamos Mucho a la iglesia Pero Nuestra vida No corresponde A lo que Cristo quiere Entonces En lugar De atraer A los demás A la fe Podemos Alejarlos Es una Responsabilidad El que Nosotros Tenemos De comunicar La fe San Juan Pablo II En la encíclica Redemptoris Misio Decía Que la fe Se fortalece En la medida En que se da O sea Si nosotros Comunicamos La fe Nuestra fe Se fortalece Ojalá Que esto Lo tengamos En cuenta Y Ejemplo De todo ello También es La Santísima Virgen Una mujer Que siempre Vivió De acuerdo Con su fe Siempre La compartió Y actuó En todo momento Movida Por ella Que ella Interceda Por nosotros Para que Hagamos Lo mismo Oremos a Dios Que cuida De todas Sus criaturas Y pidamosle Humildemente Por nuestras Necesidades Y digamos Con fe Acuérdate Señor De tu pueblo Acuérdate Señor De tu pueblo Por el Papa Francisco Por nuestro Obispo Cardenal Carlos Para que El Señor Los proteja Y ayude Oremos Acuérdate Señor De tu pueblo Por nuestra Arquidiócesis Para que Le dé Prosperidad Y conserve En el amor Y la concordia A sus Habitantes Oremos Acuérdate Señor De tu pueblo Por los pobres Y oprimidos Para que Los proteja Y auxilie Oremos Acuérdate Señor De tu pueblo Por nuestros Parientes Y bienhechores Para que Los recompense Con sus Beneficios Oremos Acuérdate Señor De tu pueblo Para que Dios nos Conceda Caminar Como hijos De la luz Durante Toda la Jornada Oremos Acuérdate Señor De tu pueblo Por nuestros Hermanos Peregrinos Juntos Forjando Un mundo Mejor Oremos Acuérdate Señor De tu Por Monseñor Noé Aguirre Para que Dios Lo bendiga En su Ministerio Y siga Haciendo El bien A la Iglesia Y a todas Las comunidades A las Que sirva Oremos Señor Dios Todopoderoso Tú que nos Amas Con amor De Padre Revelanos Tu amor Y concédenos Lo que Te hemos Pedido Por Jesucristo Nuestro Señor Dios Bendito Bendito seas Padre Dios Del Universo Por este Padre, este vino, que te presentamos. Bendito seas, Padre, Dios del universo. Bendito seas, Padre, este vino, que te presentamos. Bendito seas, Padre, Dios del universo. Bendito seas, Padre, Dios del universo. Bendito seas, Padre, Dios del universo. Ellos serán para nosotros, cuerpo y sangre de tu ritmo. Pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas, Padre, Dios del universo. Bendito seas, Padre, este vino, que te presentamos. Bendito seas, Padre, Dios del universo. 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 Bendito seas, Padre, Dios del Universo, por este par y este vino que te presentamos. Amén. 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 En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santificalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tú eres el Dios vivo y verdadero. El Universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu Espíritu Santo para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del Universo. Nosannie volvió a la escutar el mismo Dios del Universo. Bendito entrevienes en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar. Para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios, porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, tu Esposo, San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Dieguito y todos los santos, por cuya interacción confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Carlos, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. ¡Gracias! 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¡Gracias! 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 Oremos, concédenos Dios Todopoderoso que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo, por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, como siempre los invitamos este miércoles último de este mes de septiembre para Noches de Museo. Estas noches de Museo se habla de la Virgen Santísima de Guadalupe, por supuesto, y un acto cultural. Este último miércoles de mes, a las seis de la tarde, a las seis tenemos esta plática en el Museo de la Basílica, atrás de la Antigua Basílica. Inviten a sus familiares y a sus amigos. Próximo miércoles, seis de la tarde, en el Museo de la Basílica. Que Dios los bendiga mucho. Y aquí hay un aviso basilical, porque es de la Basílica, no podemos llamarlo aviso parroquial, que hay de parte también del Cabildo, se pone este aviso. Un llamado urgente a la solidaridad con Sinaloa. El Estado de Sinaloa está padeciendo múltiples daños por las intensas lluvias de estos días. Hasta el momento, 11 de los 18 municipios que integran el Estado de Sinaloa han sido gravemente afectados. Esta situación de emergencia nos convoca a prestar ayuda en todos los aspectos. Es una ayuda pedida por la Conferencia Episcopal Mexicana para los afectados. Aquí en la Basílica de Guadalupe hacemos un llamado al pueblo católico a unirse a la campaña de oración y solidaridad a favor de nuestros hermanos afectados y también aportando alimentos no perecederos. Los alimentos que ustedes donen para estos hermanos se van a recoger en las mesas que están frente junto al presbiterio. También si quieren colaborar pueden ver por internet donde está Cáritas Emergencias y ahí hay un número de cuenta bancaria para depositar sus donativos. Cáritas es una institución católica para ayudar precisamente en estos casos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Amén.